¿Privada? ¿Ustedes? Sí, sí, Nelio. El club ya hace unos meses que requiere de seguridad privada en las dos puertas, junto con la policía, lógicamente. Ajá, además de la policía. ¿Tienen ustedes? Otro grupo. Bueno, pregunta segunda. ¿Es verdad que entró uno de los restringidos? Sí, sí, Nelio. Yo no estuve en la cancha, te informo, porque estuve en otros deportes del domingo del club. La información que nos pasó la policía, que una de las personas que está dentro del derecho de admisión, que el club tomó la decisión de que no pueda tener acceso dentro de... Se llama, perdón, se llama Milton Torres. Sí, lo que tengo entendido, sí. Es lo que me informó la policía. Yo tengo esa información. Bueno, ya se dieron cuenta en algún momento de que estaba entrando la gente, que, bueno, entró por... saltó un tapealo, no se sabe bien cómo fue, que se quiso meter de tres, bueno, la seguridad junto con la policía, principalmente en la cancha nuestra, y bueno, que la liga lo que nos pidió, lógicamente al club, es que eleve la decisión que se había tomado sobre el club, que sea presentada en la liga, para la liga poder, lógicamente, desde el punto de ello, poner a ayudar. Bueno, y por lo visto, creo que no se produjeron más inconvenientes, ¿no? Gracias a Dios, la verdad que las cosas vienen bien, y bueno, por suerte, más allá de eso, también el Deportivo nos ha acompañado. No, gracias a la decisión, Damián, gracias a la decisión. Primero, tú ya, que tuviste la valentía de decirlo. Y segundo, de la decisión del presidente... En una de estas notas, nosotros teníamos que, de una vez por todas, decidirnos a defender al socio, a defender a la familia, que es lo que nos vinieron a pedir ese lunes acá, cansados y agotados prácticamente, y que son la gente que mantienen al club de pie, que es lo que muchos no lo pueden entender. Entonces, nosotros, en base a eso, y prácticamente con la gota que rebalsó el vaso, se empezaron a tomar las decisiones y, bueno, el club hizo lo que tenía que hacer y, por suerte...